Un COS ya trajimos, mirá Jajajaja Pobre muchachito, ve el otro lado Ve la cara Uno empieza abajo en julio, otro va a las leyes ¿A las leyes? Sí, sí, trajo las leyes Eso, eso, ¿por qué tipo peronista? ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Vos te filmaste? Salimos a hacer el relevamiento De la Voya Hilton Imaginate nos quedamos acá con la rama ¿Lo viste al flaco que yo te decía? Al de la Voya Hilton Al profesor de conducción Sí Y cuando salimos al río Ya se levanta ahora cuando flote el agua Esto me gusta Bueno, ahora vamos a hacer un relevamiento Che, yo voy a ir atrás y me cubre un poquito el viento Me aparece Y luego se cagaron El güey está en su guitarra Ok, más adelante ¿Anda un poco muy atrás? ¿Anda un poco muy atrás? Un par de tequilazos ¿Ahí va pleno? ¿Ahí va pleno? ¿Ahí va pleno? ¿Cómo le cuesta cuando van 5? ¡Mucho? Vamos a ver acá ¡Mucho! 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 ¡Suscríbete al canal!